Más del 80% de las personas de todo el mundo están atrapadas en lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata, que básicamente es trabajar 10 horas, de lunes a viernes, 48 semanas al año, durante 40 o 50 años de nuestra vida, en un empleo que muchas veces no disfrutamos. ¿Por qué hacemos eso? Para ganar dinero, y cuando lo recibimos, con ese dinero cubrimos nuestras necesidades básicas, como tener un lugar donde dormir, comer y transportarnos, y lo poco que nos queda está destinado a pagar deudas. Nos quedamos rápidamente sin dinero, entonces nos toca nuevamente trabajar otro largo mes para volver a obtener el pago, y ese ciclo se repite una y otra vez y otra vez. ¿Es posible salir de la carrera de la rata? Por supuesto que sí, y el camino para salir de esta carrera de la rata no es simplemente ganando más dinero, en lugar de eso, debes primero aumentar tu inteligencia financiera, porque si te conviertes en un buen administrador del dinero, así ganes poco actualmente, es muy probable que en los próximos años puedas alcanzar la libertad financiera, y que no necesites trabajar nunca más por dinero. Quiero contarte que el cuadrante del flujo del dinero fue el segundo libro escrito por Robert Kiyosaki, vio la luz por primera vez en 1998 y ha vendido millones de copias desde su publicación. ¿Y por qué ha sido tan popular? En este libro aprenderás que hay cuatro cuadrantes del dinero, E, A, D y la I, y que cada cuadrante es una forma diferente en la que tú puedes generar ingresos, como empleado, como autoempleado, como dueño de negocio y como inversionista. Y lo que viene a continuación te explotará a la cabeza. El 80% de las personas están en el lado izquierdo del cuadrante, es decir, son empleados y autoempleados, pero el 80% del dinero del mundo lo ganan tan solo el 20% de las personas que son dueños de negocio o inversionistas. Quiero aclarar que una persona puede generar ingresos en varios cuadrantes al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes tener tu propia empresa, pero al mismo tiempo actuar como un autoempleado asesorando a otras compañías y también puedes invertir tus ganancias en bienes raíces, fondos de inversión o criptomonedas para obtener una rentabilidad. Ahora quiero hacerte dos preguntas importantes para que reflexiones. ¿En cuáles cuadrantes generas tus ingresos actualmente? ¿En cuáles cuadrantes te gustaría generar tus ingresos dentro de 5 años? Te daré los siguientes 10 segundos para reflexionar. Este libro ha sido escrito para las personas que están listas para cambiar de cuadrante, especialmente a ti que te encuentras en las categorías E y A y que piensas convertirte en D o I. Es para las personas que están listas para dejar la seguridad laboral y quieren aventurarse a lograr la libertad financiera. Quiero advertirte que no se trata de un camino sencillo, pero el precio que se encuentra al final del trayecto hace que este valga mucho mucho la pena. Tal vez te estés preguntando, Cristian, ¿cómo puedo cambiar de cuadrante? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para ser un dueño de negocio o un inversionista exitoso? Te invito a que tomes 3 segundos para tocar el botón rojo y así suscribirte a este canal y activar la famosa campana de notificaciones para seguir aprendiendo con nosotros y no perderte por nada del mundo lo que viene a continuación. Advertencia, si comprendes y aplicas la información contenida en este video, existe un gran riesgo de que pronto logres la libertad financiera. Ahora te contaré las características más importantes de cada cuadrante a través de las historias de 4 de mis mejores amigos. Presta mucha atención a cada uno y déjame saber en los comentarios con cuál de ellos te identificaste. ¿Cómo piensa un empleado? Mi amiga Blanquita es una mujer inteligente y muy trabajadora. Lleva 30 años trabajando para la misma empresa. Empezó como recepcionista y gracias a su responsabilidad fue ascendiendo. Y hoy en día es la secretaria del gerente. A Blanquita no le gusta la incertidumbre. Algunas de sus palabras favoritas son la seguridad y la estabilidad. Tuvo oportunidades a lo largo de su vida para mejorar su situación laboral de forma grandiosa. Pero prefirió no arriesgarse. Un empleado puede ganar un salario muy alto o muy bajo dependiendo de la profesión que desempeñe. Por ejemplo, existen empleados encargados de la limpieza de los hogares que solo ganan el salario mínimo. Así como hay empleados que son presidentes de empresas multinacionales con sueldos de miles o incluso millones de dólares al año. Pero sin importar la cantidad de dinero que ganen, las personas que se identifican con este cuadrante sentirán mucho miedo si sus ingresos fijos desaparecen. Blanquita es empleada porque este fue el único camino que le enseñaron. Sus padres le aconsejaron que fuera buena estudiante, que se convirtiera en profesional y que buscara un empleo en una gran empresa donde tuviera estabilidad, posibilidades de crecer y buenas prestaciones. Y la triste realidad es que somos educados para ser buscadores de empleos y no para crearlos. Poco se habla de emprendimiento en los hogares, las escuelas y las universidades. Aunque muchas personas buscan un empleo para buscar seguridad, en realidad no hay nada más inseguro que un empleo. Y esto ha quedado bien claro desde el año 2020 y la pandemia que aún estamos superando. Los mercados pueden cambiar de un día para otro. Y para seguir a flote, la empresa para la cual trabajas podría tomar la decisión de cerrar sedes o hacer recortes de personal. Y sin importar qué tan valioso seas para la compañía o cuántos años de fiel servicio hayas acumulado, podría ser uno de esos desafortunados. Otra desventaja enorme que tiene Blanquita como empleada es que su contrato se basa en un sueldo fijo, como la mayoría de los empleados y su contrato no tiene en cuenta los resultados. Es decir, tú puedes hacer ganar a la empresa millones de dólares y recibir solo una diminuta porción de ese dinero reflejada en un sueldo fijo al final del mes. Para finalizar este punto, quiero aclarar que no tiene nada de malo ser empleado, siempre y cuando disfrutes del trabajo que desempeñas y esta no sea tu única fuente de ingresos. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, mi recomendación es que comiences pronto a adquirir las habilidades necesarias para generar ingresos desde otro cuadrante. ¿Cómo piensa un autoempleado? Los autoempleados o independientes son aquellas personas que desean llegar a ser su propio jefe y que sueñan con tomar sus propias decisiones en su propio tiempo y a su manera, y no les gusta que sus ingresos dependan de otras personas. Aquí quiero presentarte a mi amigo Aníbal. Él es contador y ayuda a varias empresas a mantener en orden sus finanzas desde una pequeña oficina que instaló en su propia casa. Aníbal también es un buen trabajador. Fue empleado de una gran empresa durante 10 años, pero renunció a ella en búsqueda de mayores ingresos y mayor libertad, ya que no le gustaba mucho tener que cumplir un horario y también porque sabía que como independiente, si se esforzaba más, entonces su recompensa sería mucho más grande. Algunas de las profesiones más comunes del cuadrante de los autoempleados son los abogados, los contadores, los doctores, psicólogos y vendedores de seguros. Pero también están aquí adentro todas las personas que son dueñas de tiendas o pequeños negocios, como salones de belleza, talleres mecánicos, carpinteros o taxistas. Aníbal tiene la tendencia a ser perfeccionista en su profesión y piensa que nadie puede hacer el trabajo tal como él lo haría. Esta es la razón por la que le cuesta mucho trabajo contratar a otras personas para que ayuden a crecer su negocio y así atender más clientes. Y como su tiempo es limitado, no puede llevar la contabilidad de más de 5 empresas al mismo tiempo, por lo tanto sus ingresos también están limitados. Muchos autoempleados piensan que tienen un negocio, pero la realidad es que el negocio es el dueño de sus vidas. En otras palabras, ellos son el negocio y si por algún motivo no pueden trabajar por una enfermedad o por tomar unas vacaciones, entonces el negocio se viene a pique y dejan de producir dinero. Además, mi amigo Aníbal tiene que desempeñar muchas funciones al mismo tiempo, responder el teléfono, hacer informes para sus clientes, llevar su propia contabilidad, crear la publicidad, etc. Es por eso que el cuadrante A es considerado el más duro porque las tasas de fracaso son muy altas, y si tienes éxito, entonces eso generalmente solo significa que tendrás que trabajar aún más duro que los exitosos de los otros tres cuadrantes. De hecho, muchos empleados buscando esta libertad toman los ahorros de su vida o piden dinero prestado al banco y se lanzan a iniciar su propio negocio. La mayoría de ellos, debido a su inexperiencia, quebrará al cabo de un par de años de trabajo duro. Y con todo lo anterior no quiero desanimarte para que no pienses en emprender, sino que tengas en cuenta que difícilmente tendrás libertad verdadera si te quedas toda la vida en el cuadrante de los autoempleados. A continuación te contaré los aprendizajes que tuvo nuestro estimado Aníbal para pasar de ser un autoempleado a convertirse en un dueño de negocio. Pero antes, quiero contarte que en la descripción de este video te he dejado un regalo muy especial, mi plantilla de presupuesto en Excel para que des el primer paso para poner en orden tus finanzas. Descárgala ahora 100% gratis. ¿Cómo piensa un dueño de negocio? Los dueños de negocio son todas las personas que obtienen la mayor parte de sus ingresos de empresas, así como mi amiga Sara, que tiene una exitosa marca de ropa para bebés que se ha posicionado en el mercado durante 10 años. Y la principal diferencia de los empresarios como Sara, de los autoempleados como Aníbal, es que los dueños de negocio no tienen que estar presentes todo el tiempo en sus compañías para que estas funcionen de forma correcta y sigan produciendo dinero. Primero, si actualmente tienes un negocio, una pregunta que puedes hacerte en este momento si no tienes claro si estás en el cuadrante A o en el D es la siguiente. ¿Puedo irme de vacaciones por un año y al regresar encontrar mi compañía igual o más grande de lo que es ahora? Si la respuesta es no, entonces aún no has creado un sistema de negocio que pueda funcionar sin tu presencia. Ahora escucha cómo lo logró mi amiga Sara. A ella le gusta rodearse de personas inteligentes y sabe delegar tareas a los demás. Tiene también una gran habilidad para atraer y conservar a los mejores profesionales en cada área. Los mejores contadores, vendedores, diseñadores y líderes de producción. Ella vive cada día de acuerdo a esta filosofía. ¿Por qué debo hacer algo yo misma cuando puedo contratar a alguien que lo pueda hacer mejor, mucho mejor que yo, más rápido y por menos dinero? Al actuar de esta forma, Sara puede liberar mucho tiempo en su día a día para dedicarse a la tarea más importante de un negocio. Pensar. Pensar es el trabajo más duro que existe. Es por eso que muy pocas personas se atreven a realizarlo. Henry Ford Otra característica importante que identifiqué en Sara y que tienen todos los empresarios exitosos es el liderazgo. Este consiste en sacar lo mejor de cada persona que está a nuestro alrededor. Para lograrlo, un verdadero líder no solo debe ser bueno en habilidades técnicas, sino que debe desarrollar una gran capacidad para relacionarse bien y trabajar con todo tipo de personas. Para terminar este cuadrante te hago una pregunta. ¿Crees que vale la pena convertirse en un dueño de negocio al igual que mi amiga Sara? Por supuesto que sí. De hecho, el 90% de los ultra archimillonarios del planeta han logrado llegar allí gracias a sus negocios. Solo piensa en Jeff Bezos con Amazon, Elon Musk con Tesla y SpaceX, Bill Gates con Microsoft, Mark Zuckerberg con Facebook, Amancio Ortega con Sara, Carlos Slim con Telmex, Richard Branson con Virgin, solo por mencionar algunos de ellos. Y finalmente, ¿Cómo piensa un inversionista? Ahora ha llegado el momento de que conozcas a Juan, mi amigo inversionista. Los inversionistas son individuos que producen dinero con su dinero. No tienen que trabajar ni crear negocios porque tienen la habilidad de lograr que el dinero trabaje para ellos. Todas las personas millonarias finalmente van a parar aquí, ya que este cuadrante tiene el poder de hacer que el dinero se multiplique para convertirse en grandes fortunas que duren por muchas generaciones. Juan no ha creado ningún negocio, ni tampoco ha estado al frente de uno, pero sabe mucho de ellos. Su principal objetivo es poner su dinero en las empresas que otros han creado para ayudarlos a crecer y obtener una rentabilidad por cada dólar que ha invertido. Pero debes saber que mi amigo Juan también ha perdido mucho dinero en algunas ocasiones. Uno de los principales beneficios de ser inversionista es la libertad de tiempo que se obtiene. A diferencia de los cuadrantes E, A y D, los inversionistas producen dinero cuando están de vacaciones, cuando están enfermos y aun cuando están durmiendo. El flujo de dinero es como un río que nunca se detiene. Y como si esto fuera poco, tomando café una tarde con Juan, aprendí que los inversionistas inteligentes pueden ganar grandes sumas de dinero pagando muy pocos impuestos de forma totalmente legal. Esto es posible ya que sus ingresos provienen de sus activos y la mayoría de gobiernos otorgan grandes beneficios a los inversionistas para estimularlos a traer su dinero al país, porque así logran crecer la economía y aumentar los empleos. Si hay tantas ventajas en este cuadrante, ¿por qué no hay más inversionistas? La respuesta a esta pregunta se resume en una sola palabra. Riesgo. Toda inversión tiene un riesgo y todo inversionista sabe que perderá dinero, pero a la mayoría de personas no les agrada la idea de entregar su dinero que han ganado con tanto esfuerzo y no volver a recibirlo nunca. Es por ese miedo que muchas personas deciden no invertir y guardar su dinero debajo del colchón. La buena noticia para ti y para mí es que el riesgo puede ser minimizado significativamente y aún así recibir rentabilidades altas. Esto es posible si aumentas tu inteligencia financiera y tus habilidades en el juego del dinero. Estas son algunas de las habilidades más importantes que tiene mi amigo Juan y que tú también debes desarrollar para convertirte en un buen inversionista. No tomes este conocimiento a la ligera, pues como te lo advertí antes, puede cambiar por completo tu vida financiera. Si es necesario, mira este video 2, 3 o hasta 5 veces para que entiendas su profundo significado y como siempre lo hago, te recomiendo leer este maravilloso libro por completo. Y antes de irme me gustaría saber con cuál de mis amigos te identificaste, con Blanquita, con Aníbal, con Sara o con Juan. Me encantaría leerte en los comentarios. Y si quieres saber cuáles son las mejores lecciones del primer libro de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, mira el video que aparecerá en ese momento en la pantalla. Chao, chao.